Convierte cualquier sartén en antiadherente y haz que el huevo no se pegue nunca más al sartén. Una vez aplicas en tu sartén el secreto que te revelaré a continuación, tu sartén se transformará en un sartén antiadherente por días o incluso por semanas. Incluso si no deseas agregar aceite a tu sartén por algún motivo de dieta, con este truco podrás freír un huevo en el sartén sin ni siquiera tener que agregar una gota de aceite. Así de efectiva es la técnica que te mostraré. Esta técnica la puedes hacer con cualquier sartén que tengas en casa y te funcionará. Mira, aquí te muestro cómo en este sartén antes de aplicar la técnica se le quedaba pegado el huevo. Aún así le pusiera aceite, el huevo se quedaba pegado al sartén. Pero luego aprendí este truco en internet que te mostraré a continuación y mi sartén se ha transformado completamente en antiadherente. A continuación te muestro cómo lo hice. Como pueden ver, este es un sartén común de acero inoxidable. Este sartén viene sin ninguna capa antiadherente. Pero hoy vamos a transformar este sartén con solamente dos componentes. Estos componentes son aceite y sal. Simplemente vamos a echar suficiente aceite como para cubrir todo el fondo del sartén y luego vamos a agregar la sal hasta cubrir igualmente todo el fondo del sartén. Luego de haber agregado el aceite y la sal, encenderemos la estufa a fuego alto y expondremos el sartén a altas temperaturas. Debemos de tener mucho cuidado para no quemarnos. Luego de varios minutos, el sartén comenzará a humear un poco. Esto nos indica que ya casi estamos llegando al punto que deseamos. Cuando notemos que el aceite adquiera un color más oscuro y la sal esté casi saltando por el caliente, podemos apagar la estufa. Este proceso dura aproximadamente de 10 a 15 minutos. Luego de haber apagado la estufa, con mucho cuidado extraeremos el aceite y la sal del sartén. Entonces vamos a necesitar varias capas de papel toalla para retirar los restos de sal que queden en el sartén. Y eso es todo lo que debemos hacer para que nuestro sartén active el antiadherente. Te mostraré el resultado de esta técnica y voy a freír un huevo en el sartén sin ni siquiera tener que agregar una gota de aceite. Y así es amigos. Como pueden ver, el sartén se ha vuelto antiadherente. Y lo mejor de todo es que seguirá siendo antiadherente por varios días más o incluso por semanas. En caso de que tu sartén deje de ser antiadherente después de varios días, puedes repetir el proceso nuevamente y usar el mismo aceite y la sal que usaste al principio. Para eso, debes de conservarlos en un frasco y así lo podrás reusar en el futuro. Un consejo para que nuestro sartén dure más con la capa antiadherente es que solo uses agua y un paño para fregar. No utilices jabón ni esponjas de fregar con texturas fuertes. De esta manera, la antiadherencia de tu sartén durará más. Déjame saber si este truco te ha sido útil. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos en una próxima receta de Qué Rico.